El secretario general de la OEA, Luis Almagro, uruguayo, denunció ayer que las autoridades de Cuba le negaron el visado para una visita en la que debía recibir un premio otorgado por una organización disidente. Almagro tenía previsto viajar a Cuba para recibir un galardón de la Organización Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, ligada al fallecido opositor Osvaldo Payá. Junto a Almagro iban a participar también la exministra chilena Mariana Elwin, hija del fallecido expresidente Patricio Elwin, y el exmandatario mexicano Felipe Calderón. Pero toda la ceremonia terminó al borde de un incidente diplomático porque ninguno de ellos fue autorizado a entrar. Según Almagro, las autoridades cubanas le expresaron a un funcionario de la OEA que el motivo de su viaje era una provocación inaceptable y le transmitieron su asombro por el involucramiento del organismo en actividades anticubanas. Bueno, yo creo que lo de Cuba es un tema que poco puede sorprender, o sea, no da para mucho. Todos vamos a estar de acuerdo, me imagino, en que lo de Cuba es impresentable, a pesar de que el Frente Amplio lo ha defendido durante 50 años, es un régimen dictatorial totalitario donde la oposición no se puede expresar y donde estas señoras que crean movimientos han sido percibidas e ignoradas toda la vida. Puede quedar una duda formal si la OEA o el director de la OEA puede ir en ese rol a este momento, pero está claro que lo de Cuba no había otra cosa que esperar. Para mí lo asombroso de este tema es analizar la metamorfosis del señor Almagro, que de ser el escudero principal del folclórico Pepe Mujica y con todo su apoyo a Maduro, a Cuba y a todo lo demás, a quienes apoyó incondicionalmente en todas las circunstancias posibles y le dio todos los tipos de beneficios y homenajes y reconocimientos que podían hacer. Estoy seguro que se le pide el pasaporte a Almagro, siendo canciller uruguayo, viajó a Venezuela y a Cuba infinidad de veces sin ningún problema. Almagro, que fue parte de un gobierno donde vinieron acá estas señoras, no sé cómo se llaman las damas de blanco, a pedir ser recibidas y cuando fue a hallar el presidente uruguayo pidieron lo mismo y fueron olímpicamente ignoradas. Fueron recibidas. Ahora, ahora, ahora pone el acento en todo esto, critica a Venezuela contra Tabaré, que es de Alemania, dice que hay una democracia, y se quiere involucrar en Cuba en campaña de este tipo. Ojalá lo hubiese hecho hace 15 años, ojalá hubiese utilizado su cargo de canciller uruguayo para influenciar en su presidente Mujica, para que se preocuparan por lo que pasaba con la oposición en Cuba. Nunca lo hizo. Entonces, esta metamorfosis que ha sufrido este señor, desde que llegó a la OEA, ¿cómo se explica? ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, yo creo que la intervención del doctor Carlos Ramela, Carlos Alberto Ramela Regules, es una maravillosa síntesis de lo que veníamos discutiendo en el espacio anterior. de cómo la oposición, por per se, genera espacios de rechazo y de virulencia, aún en aquellos casos en los cuales la razón asiste a quien lleva adelante determinada acción. Cuando no es porque boga, es porque no boga. Almagro está bien ahora, pero como estuvo mal antes, se sospecha que ahora está bien, pero en realidad no está del todo bien porque debe haber dado alguna vuelteleta. Yo debo aclarar una cosa. Hay que ser coherente. Ah, bueno, además de actuar correctamente, hay que ser coherente. Por supuesto. Es decir, que tú le estás diciendo a todos los frenteamplistas que están pensando en votar a la oposición, a los partidos tradicionales, que no lo hagan, que mantengan la coherencia y sigan votando el frenteamplio. No, no dije eso. Está bien. Yo lo que digo es una aclaración que quiero hacer. Una aclaración que quiero hacer. Las damas de blanco fueron recibidas por el presidente Mujica a instancias del canciller Almagro, y eso generó un incidente diplomático. Yo eso lo conozco detalladamente. Entonces, no hablemos si no estamos bien seguros de cuáles son los episodios y las circunstancias en las que se generan determinados hechos. Esa es la historia real. Es decir, la postura de Almagro con respecto a determinados sectores de la oposición cubana no es nueva. Tiene años e incluso cuando él era canciller. No, perdón, Fernando. Estoy de acuerdo en que Mujica aquí recibió a las damas de blanco y me pareció un buen gesto que las recibiera. No así otros ministros. Recuerdo algunos ministros que en algún acto donde estaban las damas de blanco se retiraron indignados o dijeron que lo iban. Bueno, no estamos hablando de los otros ministros. Es que la decisión de recibir a las damas de blanco fue muy polémica dentro del frenteamplio y dentro del gobierno. Y generó una reacción complicada de Cuba, ¿no? Del gobierno cubano. Quiero aclarar que no me acordaba si la había recibido o si es así me rectifico. Pido perdón por el error. Pero lo que me acuerdo, si bien, es que fue todo un gran problema y que durante todos esos años la habrán recibido una vez, pero las ningunearon 60 veces más y no hubo un apoyo explícito a esos movimientos. Nunca. También quiero recordar que los gobiernos del frente, en el caso de Cuba, por ejemplo, cuando la muerte de Osvaldo Payá, este es el premio Payá. Cuando la muerte de Osvaldo Payá, sumamente sospechosa, velocidad, un auto, el chofer español que fue procesado, la familia no pudo llegar al cuerpo, no hubo autopsia, en fin. Muy confuso. Aquí el gobierno uruguayo se mató de la risa con la muerte de Payá, que era el principal opositor admitido, además, por el gobierno cubano. Antonio, perdóname que te hincha el culpa. Yo creo que cuando tú decís, se mató de la risa, estás justamente entrando en esa lógica o ilógica. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es que no reaccionó y otra cosa es decir que el gobierno, yo me imagino a la Torre Ejecutiva riéndose de la muerte de Payá. Y es lo que se imagina la audiencia. Retiro la expresión. Demostró absoluta indiferencia ante la muerte de Osvaldo Payá, como la demostró también en los sucesivos viajes. Mira, Tabaré Vázquez, Mujica, Almagro, Astori y otros capitostes del Frente Amplio han visitado La Habana muchísimas veces, unas cuantas veces, incluso ocupando cargos y no ocupando cargos. Porque más que fue cuando no ocupaba cargos, fue a La Habana también, porque había que ir a besarle la mano a Fidel para quedar bien con la izquierda. Porque a los muchachos radicales les gusta que beses a Fidel. Que tomes medidas acá en el gobierno, pero tenés que compensar besándole la mano a Fidel o a Raúl. Y eso lo hicieron y nunca recibieron la posición. Nunca recibieron a nadie. Y nunca tuvieron una actitud allá de decir, como han tenido otros jefes de Estado, recuerdo muy bien jefe de Estado, Mario Suárez, jefe de Estado de Portugal, socialista él, en Cuba, decirle a Fidel Castro, delante de la gente, usted tiene que abrir este país y darle democracia a este país. Te digo más, el discurso de Mario Suárez lo tengo tan grabado que le dijo, en mi país, en Portugal, durante la dictadura de Salazar, cuando nos golpeaban la puerta de casa y hizo así. Cuando escuchábamos esto a las 8 de la mañana, no sabíamos si era el lechero. No estábamos seguros que fuera el lechero. Teníamos miedo que ese golpe fuera otra cosa. Yo me pregunto, en Cuba, cuando la gente siente aquí estos tres golpes, si sabe si es el lechero o si viene la policía a buscarme porque soy opositor. Eso se lo dijo Mario Suárez en la cara hace 30 años a Fidel Castro. Ninguno de los representantes del Frente, presidente o no, político o no, fue capaz nunca de decirle la mínima parte de eso, de objetarle algo. Empezando por Almagro, siguiendo por Vázquez y compañía. Recuerdo cuál era el tema. No, no, vos me vas a permitir eso. Recuerdo cuál era el tema. Luis Almagro prohibido en su ingreso a Cuba para participar de la entrega de... Yo me pregunto quién se está matando de la risa de la memoria de Pachá. Yo quiero decir que Mercader hizo exactamente lo que hace 15 minutos me criticó a mí, que es lo que es normal en la tertulia, que es que uno de un tema la toma y le encara como le parece. No tenía nada que ver con el papelito, con el papel, nada que ver. Él arrancó para lo que le parecía que era todo el tema del Frente Amplio. Es decir, piove, gobierno ladro. En este caso, le negaron la visa al Magro, es culpa del gobierno uruguayo y del Frente Amplio. No, es culpa del Magro. Yo voy a plantear, no porque le negaron la... Voy a volver al tema. No porque sea prohibido hacer lo que hace Mercader, lo ha hecho sistemáticamente durante 13 años. Me parece normal. Lo que me parece insólito es que me critique a mí. 13 años en el poder. Entonces, 13 años en el poder. Yo voy a volver al tema que me parece interesante. Si hay alguien que está festejando... Pero aclaremos que son los 13 años, que alude con los 13 años. Que estamos 13 años juntos acá en la tertulia. Este dúo tiene 13 años. 13 años. Ya tenemos marca registrada. Y sigue tan campante. Barca registrada. Entonces, a él le preguntan cómo me aguanta a mí durante tanto tiempo y a mí me pregunta exactamente lo contrario. A mí todo el mundo me dice, ¿cómo te va en casa, Valenti? Y bueno, es un acto de sexismo. Cada uno carga su cruz en la vida. Yo digo, es un acto de piedad. Ahora sí, Esteban, te dejo terminar. Dale. ¿Quiénes están festejando esta negativa de las visas? La organización está para allá de Cuba. Y va a ser un acto de relativa importancia. Yo diría, un acto de poco impacto. Y en Cuba ningún impacto. Porque como además, obviamente, no hay una información que circule libremente. Porque no la hay. Eso nadie lo discute. No iba a tener ningún impacto. Se transformó en un hecho internacional de relevancia de primer nivel por la negativa de las visas. Y eso sucede cuando los dirigentes políticos, diplomáticos, reaccionan mecánicamente y burocráticamente. Cuando tienen reflejos condicionados. Porque si vos le das la visa y no le das ninguna importancia. Cuando vos hace tres meses, cuatro meses tenías al presidente de la peor potencia y enemigo tuyo durante 58 años. Disculpame. ¿Qué me venís a decir de la pureza o del peligro que puede traer Almagro el presidente de México y la hija del presidente de Chile? Ninguna. Absolutamente ninguna. Yo creo que hay una cosa que sí es grave en el comunicado de las autoridades cubanas. que es el considerar que la presencia de Almagro o de los invitados internacionales en esa actividad para obtener un premio son actividades anticubanas, dicen ellos. Sí. Es decir, estableciendo una especie de... Aclaro, hubo una comunicación oficial porque yo recién mencionaba lo que Almagro había recibido informalmente a través de funcionarios de la OEA. La declaración difundida ayer de la Cancillería asegura que el viaje formaba parte de una estrategia de abierta y grave provocación contra el gobierno de Raúl Castro que buscaba generar inestabilidad interna y dañar la imagen internacional del país. Bueno, lo que digo es que ese paralelismo, esa inclusión de toda la nación cubana dentro de los lineamientos del gobierno, que es algo reiterado desde hace mucho tiempo, me parece que es grave y es grave la persistencia de ese elemento. Quiero terminar con un hecho que es la posición de Almagro. Almagro, no es cierto que cuando era ministro estaba de acuerdo con todas esas situaciones, porque Almagro fue el que se opuso a la entrada de Venezuela de la forma que entró en la reunión de Brasil. Siguió en el cargo, tranquilamente. Y cambió y siguió en el cargo. Pisoteó el derecho y siguió en el cargo. La respuesta de que lo político a veces está por encima de lo jurídico que le dio Mujica, no era a la opinión pública, era una respuesta a su ministro, directamente. Y yo creo, bueno sí, cada uno reacciona, vos no le vas a decidir hasta dónde tiene que llegar. Está claro que para vos, si hubiera saltado desde el octavo piso del hotel, se hubiera comido tres pisos... Antonio, vos fuiste el ministro, sabés que hay razones a veces que no se pueden explicitar, que hacen que uno actúe de determinada manera, incluso no totalmente de acuerdo con lo que uno cree que debe haber. Yo siempre pensé que Cuba era una dictadura, nunca pensé que Cuba era una dictadura. Sonia, han gozado de una tercera intervención, yo quiero realizar mi segunda intervención en este tema. Para decir que estamos adentro del tema que nos convoca, y juzgar lo que le pasó a Almagro en el día de ayer o anteayer, que no pudo entrar, lo que estamos diciendo es que, siendo un error, Almagro no se puede agraviar. Porque la medicina que le aplicaron es la que aplica a Cuba hace 20 años, y él antes nunca se quejó, nunca planteó una objeción. Que ahora me diga Esteban que entre bambalinas él estaba a favor de que Venezuela no entrara al Mercosur, y mal, poco me importa. El hecho exterior es que este señor, que tuvo un cargo preeminente durante el gobierno del señor Mujica, y que actuó, no se le conoció nunca una palabra oficial de crítica a Chávez, a Maduro, a la situación en Venezuela. Ahora desde la OEA, desde el cómodo sillón en los Estados Unidos y Norteamérica, todas las semanas se dedica a Maduro y lo critica, con razón. Pero ¿qué pasaba antes? ¿Estaba tan silenciado? ¿Era una especie de ventrículo que hablaba por Mujica y lo que decía no lo pensaba? Nunca hizo nada, y tampoco nunca hizo nada por Cuba, porque ustedes, perdónenme, habrá una vez que lo recibió acá Mujica a las damas de blanco, pero cada vez que fueron autoridades para allá y las damas de blanco pretendían ser escuchadas, nunca las escucharon. En una oportunidad dijeron que no era elegante si iban a visitar al presidente, hablar con la oposición, no sé qué. Los gobiernos del frente ningunearon a la oposición cubana siempre, Almagro fue parte de esos gobiernos. Entonces, el señor Almagro, para estar bien dentro del tema, está recibiendo hoy la respuesta que merece, porque es la respuesta de Cuba, de toda la vida, para la cual él nunca dijo una palabra antes. Y vuelvo a decir, es muy sugestivo que el día que asumió en la OEA, este hombre cambió sus principios, sus valores y su discurso. Ahora la conversación en la tanda creo que va por el lado de la... ¿Qué? Lengua. Por el lado del idioma, por el lado de... No, resultó que de un tema que era discutir, no entregar una visa, el acusado fue Almagro. Volvemos enseguida, ¿hay algún tema más? Sí, creo que cuatro temas más en principio, ¿sí? Uno per cápita. Sí, lo deben. Gracias.